Ahora viene Marlaska, sí, el tipo. Resulta que compra a la trama 30.000 test rápidos para policía y guardia civil sabiendo que estaban sin homologar. O sea, ¿de qué estamos hablando? Fernando Paz, muy buenas. Lucio Muñoz, perdón. No sé qué estaba yo pensando ahora en Fernando Paz. Lucio Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo es posible? Estamos haciendo inventario de todo el dinero, nuestro dinero que se ha gastado este gobierno, que una de dos o son tontos como ellos solos o son unos delincuentes como no los hemos visto en ningún otro momento en España. Sobre todo, y que nadie se olvide, estábamos secuestrados, muchas personas murieron. No era un momento cualquiera, era la pandemia. Y Marlaska, pues esto, que Marlaska el tío, pues compra 30.000 test rápidos para la policía sabiendo perfectamente que estaban sin homologar, de la misma manera que su colega Salvador y ya acabamos de contarlo, pues de todo el listado que China ofrece al Ministerio de Sanidad para, en fin, pues más o menos que tengan en cuenta de qué empresas te puedes fiar y de qué no, va el tío cretino y precisamente compra donde el gobierno dice que no hay que comprar esto que es. Pero bueno, vamos con Marlaska y con sus 30.000 test rápidos para policía y guardia civil sabiendo que no estaban homologados. ¡Guau! Esto tiene muchas lecturas. Efectivamente, María José. En principio voy a comunicar lo que ha salido en prensa y después, con tu permiso, haré un breve análisis. Por supuesto. Lo que ha salido en prensa son dos contratos, uno en marzo de 2020, por importe de 600.000 euros, otorgado a la empresa del doctor, del ginecólogo, de la esposa de Koldo. Recordemos que este señor podía estar implicado, porque viajó junto a Ábalos y Koldo a la República Dominicana en pleno rescate de Europa, por tanto, podía estar implicado presuntamente con la trama de la República Dominicana y este señor estaba investigado por la Audiencia Nacional. Este primer contrato se hizo en marzo de 2020 y lo firmó el segundo de Marlaska, cuyo nombre es Rafael Pérez. Pero hay otro contrato, el segundo más importante y todavía con características similares, por importe de 3,4 millones de euros realizados dos meses después, un mes después, concretamente en abril de 2020, este contrato se atribuyó a soluciones de gestión, la empresa clave de la trama y del caso PSOE o caso Koldo, la empresa de Koldo. Este segundo contrato, según la OCU, en relación de lo que se desprende del sumario de la operación del ORME, se cerró por orden o por recomendación del Ministerio de Transporte. Esto ha salido en prensa, concretamente hace una hora o hace dos horas, y voy a analizarlo con tu permiso, María José, en breve. Han aludido, en relación al primer contrato, porque ya se pidió explicaciones en el Congreso en relación a este primer contrato hace ya varios años, en 2021 creo que fue, se pidieron explicaciones. No hubo ninguna explicación por parte del PSOE, pero lo que decían en el Ministerio del Interior, como argumentación válida, según ellos, que se trataba de un procedimiento negociado sin publicidad. Actualmente no pueden realizarse procedimientos negociados sin publicidad en la contratación pública, porque la ley de contratación del sector público o la ley de contratos del sector público, ley 9 barra 2017 del 8 de noviembre, lo prohíbe. Recordemos que anteriormente a esta ley sí se podría hacer en orden a una determinada cuantía, pero a partir de este momento que salió esta ley y se publicó, que salió en vigor esta ley, pues el concurso público debe ser, en relación a, está obligado a publicar anuncios de licitación y, en concreto, este tipo de contratos, pues deben publicitarse a tres empresas, a una terna de empresas. Esto no se realizó porque se determinó que este contrato, pues se desarrollaba en función de una única empresa, que es la que hemos dicho antes, la perteneciente al doctor, al doctor Ignacio Palomo, el ginecólogo de la esposa de Coldo. ¿Y qué delitos han podido cometer? Pues, evidentemente, un delito de malversación de caudales públicos, contemplado en el artículo 432 del Código Penal, pero, evidentemente, ya veremos a ver si no los amnistían también. Un delito de preparación administrativa, evidentemente, contemplado en el artículo 404 del Código Penal, y, por supuesto, y más importante aún, María José, un presunto delito contra la salud pública. Porque recordemos, como tú bien has dicho, María José, que este primer contrato se atribuyó a una empresa, sabiendo que el material que suministraba esta empresa, la empresa del doctor ginecólogo de la esposa de Coldo, sabiendo que esta empresa suministraba un material deficiente, que no contemplaba las mínimas garantías y que, en realidad, no servían para nada. De hecho, este material ni siquiera se ha pedido la devolución del importe y tampoco se ha demandado a esta empresa. Por tanto, lo han adoptado como válido sin ser válido. Por tanto, podríamos hablar de un presunto delito contra la salud pública contemplado en el artículo 43,2 del Código Penal. Y otra conclusión muy importante también es que prácticamente se está acercando presuntamente judicialmente a través de pruebas todavía presuntas, pero que parecen pruebas que cuando se celebra el juicio realmente, la parte procesal real, pues evidentemente estas pruebas podrían ser muy válidas porque se está acercando a tres ministerios, como son el Ministerio de Transportes, acercando judicialmente al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Marlaska, al Ministerio del Interior. Se podría denominar al PSOE, en este caso, presuntamente, por supuesto, pero como una organización criminal, una trama estructural que afecta a varios departamentos y puede afectar al Gobierno entero. Y, por supuesto, podría también presuntamente implicar al señor Marlaska, al titular de Interior, y, por supuesto, a su segundo, al señor Rafael Pérez, en esta trama. Esto es lo más importante, desde mi humilde punto de opinión. Interesantísimo, Lucio, interesantísimo. Estamos verdaderamente sobrecogidos por todo lo que estamos escuchando, a lo que estamos asistiendo, sobre todo recordando las circunstancias tremendas en las que estábamos. Y, además, todos, pues bueno, la verdad es que la mayoría con muchísimo miedo, que es una emoción que permite, ¿verdad?, que nos pastoreen, bueno, realmente como lo hicieron. Y, mientras te escucho, recuerdan, señoras y señores, a Sánchez y su aló presidente, que estaba el tío encantado de verse en la tele pegándonos esas conferencias, mientras esta panda de golfos, de golfas y de golfes, estaban perpetrando estos delitos. ¡Qué barbaridad! Querido, un abrazo fuerte. Un saludo. Buen fin de semana. Buen fin.